Listo, el que salta la marra, listo, el que se da la puerta Listo, el que salta la marra, listo, el que se da la puerta Señoras y señores, se da la puerta, se va la jugada El hombre que lo vive, el hombre que lo gaza Ahora, se va la jugada, se va la jugada Y ahí trae el gol, y es el Huizacho En su lugar con el sombrero pero si hay algún voluntario gracias amigo, gracias por apoyar allá a mi amigo el padrino para que él por lo menos se lleve los gastos a su domicilio alguien más que levante la mano, que diga compadre de este lado allá padrino, allá arriba donde está la lámpara wey allá arriba donde está la lámpara está levantándote la mano, por favor ¡tase el sombrero padrino! ¡vámonos! ¡márquenle bonito! ¡márquenle sabroso! ¡hermanos Andones! ¡la que impone! ¡hau! ¡ah! ¡hau! 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 camarito! guacata y su cultura, guacata y su tradición este hombre que le está ¡carando pelayo, pelayo! ¡Vamos con los otros 14 restricciones! ¡Rito que se formara! ¡Rito que cae a la puerta! ¡Venga el plato de la vida! ¡Bonito! ¡Es abruzco! ¡Se lo mire! ¡Qué lo pasa! ¡Venga el plato de la vida! ¡Venga el plato de la vida! ¡Ok! ¡Asegure!